¿Qué fue? Descubro cuánto me robaste Un día tras otro Una canción Un poema Un libro Un día tras otro Una historia escondida Un día sobre otro Un cuento mal contado Un día sobre otro Muertas en tus manos un día y otro Culpas mal pagadas Un día y otro La inocencia de un baile Un día más otro Un perfume, un vestido Un tras desastre Un día más otro Un animado infantil Un film, un episodio Un día y luego otro Una nota musical Un himno Una oración Un día y luego otro Espera de reyes Celebraciones Joguetes Un día detrás del otro La palabra El pensamiento La voluntad Un día detrás del otro ¿Qué fue de lo prohibido? La fe La religión Las ideas ¿Qué fue de lo ultrajado? La familia El amor Los sentimientos ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue de todo cuánto apartaste de mí? De aquellos y de ellos Más nunca de esos De ti y los tuyos ¿Qué fue? 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 Dime por qué me haces arder O mejor cállate El humo, el fuego, las cenizas Contarán mi historia Al puño de la muerte Dedicado a mi generación Cubanos que nacieron En pleno proceso revolucionario Y victimizados por el sistema A los que despertamos A los dormidos Y a los matanceros Durante la explosión petrolera La libertad Está en la calle ¡Suscríbete al canal!